Y justamente a este tipo de accidentes es al cual nos referimos en donde si tuviéramos un poquito más de paciencia y tolerancia pues podríamos evitar complicaciones cuando conducimos y también la pérdida de vidas como en el caso de las imágenes que aparecen en donde el ayudante de un camión Alberto Rosel de 31 años se salvó de morir aplastado por material de construcción este sábado. Cuando el vehículo donde viajaba volcó sobre el kilómetro 90 de la ruta nacional 14 en la carretera que comunica al departamento de Escuintla con Zacatepeque y Chimaltenango el piloto identificado como Herbert Pérez de 35 años indicó que perdió el sistema de frenos en una bajada donde el camión comenzó a tomar velocidad el conductor quiso detenerlo lo que provocó que se saliera de la carretera y volcara. Por situaciones como esta los cuerpos de socorro hacen un llamado a los pilotos sobre todo a los del transporte pesado para que tomen sus precauciones desde el kilómetro 88 de la ruta nacional 14 donde comienza la bajada pues en esta ruta particularmente se han registrado constantes colisiones.